Gloria a Dios, a su nombre damos toda gloria Bendito sea el Señor, hay poder en Cristo Así que que pases a saludar a los hermanitos Ya cremando que esto es lo que nosotros hacemos como pueblo del Señor Y de verdad nos gozamos con los hermanos Y de verdad que es una victoria grande Y no se olvide, mañana estamos acá en culto También a las 6 de la tarde Y el domingo pues ya usted sabe, matutino a las 5 de la mañana El culto de las 10 a las 1 de la tarde de escuela dominical Y luego el culto de las 2 y luego anocheciendo con Cristo No se olvide que el Señor viene pronto Y viene por una iglesia que le ame Dios no viene por cualquier pago ni por cualquier irresponsable Dios viene por gente santa, gente que le ama, que le sirve Y que se entrega completamente a Él Le sirve a Él, lo ama a Él y le adora solamente a Él Hacete que no sea usted un creyente más del montón Porque el día y la hora nadie sabe hermano Cristo viene pronto y sabemos que todo está cumplido Ya no hay más que esperar Ya no hay que estar pensando Si es que aquí y allá no Es tiempo de acercarse a Dios Mientras puede ser hallado Así de que adelante Salude a esta pareja De una manera grande Y a las amigas pues les invitamos Para que sigan viniendo, verdad Y ojalá Dios les dé una oportunidad Antes de que sea demasiado tarde Porque mañana puede ser tarde Y ya no habrá más tiempo Así de que Adelante hermano Que el Señor le bendiga a todos Y está en la orden del Señor Dios les bendiga a todos De una manera grande y poderosa